Luego de tres semanas de un conflicto que se sintió en las calles de Córdoba, el SUEM, el Gremio de los Empleos Municipales, entró en una especie de tregua hace aproximadamente siete días y hoy parece que está muy cerca de llegar a un acuerdo salarial con el municipio, con la Intendencia. Vamos a ver si efectivamente es así y analizar cómo se dio este acercamiento con Virginia Guevara. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Florencia, buenas noches. Muy bien, la editora de Política, la jefa de Política de La Voz, ¿qué pasa Virginia? Tres semanas de esa intensidad, haciéndonos la vida bastante imposible porque saben cómo hacerlo. Exactamente, tres semanas de un conflicto del que no pudo estar al margen ningún habitante de la ciudad de Córdoba y ahora nos encontramos con una repentina paz. Esto es muy frecuente que pase en los conflictos con el SUEM, mientras ellos están en problemas, los problemas son para todos los cordobeses, cuando ellos acuerdan un aumento salarial, los beneficios son para ellos solos y paga el resto de los cordobeses. Más o menos esto es lo que está ocurriendo. Han logrado un acuerdo semestral, un aumento que va al ritmo de la inflación. Era lo que el gremio reclamaba, aunque pretendían un acuerdo anual por el 63%, finalmente acordaron más o menos la mitad por un plazo de seis meses. Ahora bien, la administración chargora desde el vamos dijo que iba a reconocer la inflación. La pregunta, la gran pregunta es por qué los habitantes de la ciudad de Córdoba estuvieron sometidos tres semanas a ese verdadero chantaje en las calles de la ciudad, que es lo que hizo el gremio. Hay algunas particularidades, el conflicto se resolvió muy rápidamente cuando intervino el Ministerio de Trabajo. Pero que formalmente ni siquiera tuvo que dictar una conciliación obligatoria, pero yo no tuve que obligarlos legalmente a cesar la protesta. Exactamente, era como si ambas partes estaban esperando que alguien mueva medio dedo para sacarlos de esa situación del conflicto. En el caso de Daniele, que levantó mucho el tono, porque este conflicto significó su regreso a la Municipalidad de Córdoba después de dos años de no encabezar el gremio. En el caso de Chargora intentó plantarse como el intendente que le pone un freno al gremio. Ninguna de las dos partes salieron tan bien paradas de este conflicto porque tiene un dejo de artificialidad, como si fuese un conflicto que las dos partes quisieron poner de pie en un momento y después también se pusieron de acuerdo para desactivarlo. En el medio, tres semanas en que la vida fue imposible, en que no se hicieron trámites, en que fue un desastre, la tensión en los CPC, en que las escuelas municipales no dieron clases. Lo que los cordobeses no terminamos de resolver es si siempre este va a ser el costo de tener un municipio. Son apenas 10.000 empleados en una ciudad que tiene casi 800.000 trabajadores. Aproximadamente el año pasado, en septiembre del año pasado, la municipalidad destinaba a sueldos 42 de cada 100 pesos. ¿Qué pasa este año? No lo sabemos porque una característica principalísima de la administración Chargora es no mostrar los números. Un lado flaco, digamos. Totalmente. Sin dudas que seis meses sin aumento de sueldos, con una inflación de casi 30%, el gasto salarial ha bajado en el transcurso del año y ahora se actualizará. Bueno, Vicky, muchas gracias. Te tendremos acá en el próximo piquete del sueño. No seguramente antes, analizando la realidad política como lo hace siempre. Gracias. Nos vamos. Gracias a vos.